Ahora sí, nos quedamos más o menos por aquí, nada más quiero ver que no me falte, no sé, quién sabe por qué me falta en rojo acá, componente electrónico, y aquí, esto sí lo vi, esto sí lo revisé, no sé por qué. Voy a car, nos llevará a Neste, mis brazos, el ticket para el coche. Muy bien, ¿dónde obtuviste eso? Llegaste. De todos modos, casi estamos ahí. Deja que te lleve Pero al hotel Puse otra almohadita Ay que rico Ay la silla es Kultec Cómprala ya Uno puede hacer streams Casi en costado Cabrón Esto no me acuerdo que nos hayamos quedado en el ultimo pero bueno que lo empece desde aqui para que ustedes vean Si bien yo entré a unas puertas ayer no quien sabe Yo confio en todo lo que digas a Doxita Si lo que no dejo de hacer mi amor dejarte de ver No se vio eso verdad Ok Ay no te vayas Por lo menos regalame tus medias y ponmelas de bufanda Cuentas conmigo mi amor Mira esto es tuyo Para siempre Pulsera ID visitante Recolecta No se porque me estoy clavando en el mame Pero ya esta bueno Ok Salí del metro por aqui Voy a volver a entrar mejor Que? Ya me dieron mi pulsera Yo puedo entrar cuantas veces quiera Mi amor Te extraño mi amor Ganaste un trofeo Prendiste a Ada Ok Tenemos nuestro baúl de cosas afortunadamente La herramienta ya no la vamos a ocupar La magnum La tenemos completa Llave Lanzaya mas químico Que nos llevamos Que dejamos Que hacemos No hay nada en rojito No hay esa pendejadora Es la única rama que tengo Y posición de salvación de vida Deja la llave T Neta? Alguien saco clip Jajaja Cedeño No pero me da miedo Porque no se ha desmarcado en rojo Una llave en forma de T Y luego para que tenga que regresarme hasta acá No sean mamones Deja toda la verga Vete a mano limpia Llegamos al método Tacubaya Bueno La vamos a guardar Si me hacen regresar Les he de meter una verguisa Para que se me acuerden de mi Deja toda la verga Vete a mano limpia Y la llave T Era en la coladera Osea que ya Ya pa que? De este lado dice Las balas de la magnum Esas si me las llevo Entonces Pues orale Por cualquier cosa Al fin que se vayan en la cajita Llévate la navaja La navaja Pues si la tenemos El lanzallamas Llévalo Nos llevamos el lanzallamas ya? Ya de una vez ya? Ahí esta Lleva las balas de la magnum Ya listo Deja la hierba roja No porque que tal si me encuentro Una verde y mítica salvación Wey Vámonos así Wey Vámonos así Lástima que no hay Una puta máquina En escribir Para empezar ahora Desde aquí Llévate un huachicolero Llévate mi corazón Más adelante Hay baúles Mi amor Muchas gracias Ese es el laboratorio Ay Ya vamos a empezar Con mamas Fuck Hombre la corporación Mira aquí podemos guardar Este se va a llamar Aunque nos quedamos Acá arriba Para no empezar Pendejamente Aquí 39 Esa voz me pone caliente Papu Dice Julio Sesam Chávez Llévate al Shaggy Ex Tendremos a la ayuda De Demon y sus fans Soy sus fans Dice Chanito Maris Dice Ya por lo menos Nos quedamos aquí Pulseras ID Este complejo de investigación Usa la más moderna tecnología En seguridad Para garantizar el bienestar De los empleados Y la eficacia De su trabajo Para poder entrar y salir De la instalación Y poder operar ciertos equipos Los empleados Deben usar la pulsera Hay tres niveles De acceso Visitante Personal general Personal superior La autenticación Se garantiza Con un chip electrónico Dentro de la pulsera El nivel de acceso De la pulsera Se puede cambiar Insertando otro chip electrónico Los familias De los empleados Podrán obtener Pulseras de visitante Para más información Pregunta en recepción Hay que ir a recepción A preguntar Ah no Que se están muriendo Todos Una computadora Registro de la sala De descanso Tori Exxon Entrada 340 Salida 730 Sara Takashi Entrada 451 Salida 780 Wattpage Entrada 123 Salida 136 Y así Hey un momento Wayne Lee No ha salido Debe de estar Allá adentro Obviamente sufriendo Con lo del virus Esta puerta ¿A dónde me lleva? No lo sabemos Ah mira Balas No sé por qué No me lo marca Allá en rojo Lo que me falta Hasta pensé Que iba a salir Otra vez a la comisaría Así ya Mañana Mapa de laboratorio Investigación norte Andale puto Andale puto Va a estar pesadito Ya preñala Llévate la pizza Ya después Claro Ja 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 Y aquí tenemos Ok Por lo que entiendo Necesitaremos Cambiar el chip De visitante A alguien más Cabrón Por lo mientras Vamos a tener Hay que entrar Aquí Saludos a Frankie El Chido Que dice que se la pasa Muy bien en mis streams Muchas gracias mi amor No hagamos ruido Escuchen los streams Y los Los ¿Cómo se llama? Los gameplays Que subimos a Criss Cross De YouTube Con audífonos Créanme que es otra experiencia Se escucha muy diferente Todo Ah mira Un malvavisco Cantando Ya vamos a empezar Acá estoy güey No me lo fui a provocar También para ver si hay más Porque luego Resulta que hay más Este güey debe tener Una pulsera Porque ¿Cómo entró aquí? Ah no se abrió Dije a lo mejor Con una pulsera De los cabrones Y se abre Quiere decir que este güey Tiene acceso Ay Ay Mi niño Jesús Ay Ay cabrón Esta es la doctora O esta es la doctora ¿No era la doctora esta? Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Granada Ah Ok Nada más que ¿Cómo se cambia Cuando no quiere usar esto? Ándale Ahora se puede matar Esta mamada ¿Qué? Sonido de mierda Puta madre que hay zombies como si fueran tianguis, cabrón. Ay wey se me acaban las balas, puta con mi tino, tengo un tino bien bueno eh, empece mal, empece mal, no te gastes las balas. Un favor mi hermano me regalas mi cuchillo. Me lleva a la verga puto chino de mierda. Y ahorita no me puedo morir porque casi no tengo para revivir. Ahora si que decía aquí. No entiendo. Hombre la cafetería pero hay algo adentro de la cafetería por supuesto. Combustible. Ok. Ya si se vuelve a parar me vuelvo pendejamente loco. ¿Cómo se entra a la cafetería? Me brinco. Hay otra puerta. No, está del otro lado por fuera ¿no? No, 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 no. Ah, ya me lo acordé de lo que estaba este pendejo. No, no, no. Todo por no matarlos amigos. Ah, tu asquerosa madre. de tu puta asquerosa madre, ya, 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 ya basta pendeja, ya basta, pinche pendeja, ah, pero si esta, ahora quien gritando, ahora quien mames, ahora si me mame de balas amigos, me mame, vean esto, fuck, me quedan pocas, ya nada más va a ser para aturdir, si, me falta esa mamada, pero necesito una llave chingona, de casualidad alguien de aquí que tenga la de trabajador, nadie, usted que tenga una de trabajador, no tengo llaves, verdad, examinar, bueno, pues creo que hasta aquí se acabó esta parte de la cafetería, ya estoy un poco herido, si me como la roja, pues no me va a hacer nada, ojalá encontrara una planta, vamos a las escaleras, ahora si, me hubiera dejado su pinche hackeador a la chava esta, para abrir y cerrar cualquier mamada, no mames, ah, mira, queda pólvora, no, ah, no me la puedo llevar, entonces para que chingados son estos espacios, o que es esto, pólvora grande, ah, ok, eh, que onda Nightbot parece que me baneas, dice mayúsculas amigo, banea, ok, no me puedo llevar esta madre porque no tengo espacio a menos que tiren la madre roja, la tiramos a la basura, ah, mira que bien, otro cuchillo, combinar, tira la planta, no se porque no se puede guardar en estos dos espacios, pero viendo la situación no se puede combinar nada, granadas, eh, no, saludos pinche serios, saludos, pues no quisiera, pero creo que vamos a tirar la planta, dice no la tires, más adelante podría regresar por ellos, ok, buenas noches, ay no, y si, mejor apuñalo a este pendejo y así me acabo un cuchillo, ahora si me cabe el cuchillito, eh, quien se suscribió, perdón, me perdí, me perdí rapidísimo, ay, 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 espérame tantito, en su cabecita, mira, pum, ya estás muerto ahora si mi amor? Acceso denegado ¿Si se habrá muerto? Aquí hay unos estantes Ya revisamos, ya revisamos Ya revisamos No hay nada, aquí no hay nada Esto sí, pero no tengo espacio Si hubieras dejado en el baúl No tires nada, güey Últimas balas Eso sí me preocupa Debería de esquivar Pero luego si regreso y alguien me viene correteando Y hay 25 de esos pendejos Va a ser horrible, ¿están de acuerdo? Mira, balas de escopeta, lo cual Me parece muy buena noticia Oh, por favor que sean balas de pistola Que las he estado desperdiciando Regulador de lanzallamas Ah, bueno, sí cabe Nada, a huevo, qué bueno que lo encontré Cartuchos de escopeta Vaya, parece que hay que hacer cosas aquí Ah Titi, titi, titi Mof Dice Le voy a dejar en el baúl Saludos Somos 339 espectadores Wow, muchísimas gracias No sé en qué momento crecimos demasiado Pero Chingón, muchas gracias Para mí es mucho, ¿eh? Se los juro Chip electrónico Excelente Excelente, men Combinar Personal en general Con esto ya podría regresar Aquí, ¿qué necesito? A ver, tengo que ser Me trabó el stream Dicen Este es el modulador Para eso y resolver El post-loop de la frecuencia No se te olvide La subcris Muchas gracias Jim Wolf Muchas gracias Jim Wolf Deja la enseguida más Allí aún no Pero entonces Si me regreso, ¿no? A la parte de la que no podía entrar Ah, no Pues era aquí Si no Ahora ya tengo acceso Pero pues Aquí estaba cerrado Ahora ya puedo entrar Aquí ya pasé Ahora ya puedo entrar Dicen No fue Jim Wolf Otro man Pues díganme ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Puedes combinar el regulador Con el lanzallamas Para tener espacio? Así ¿Y será bueno hacer eso? Así Combinar Ok, muchas gracias Por el tip Yo creo que Por lo menos Me regresa Por la pólvora Por si se hace magia Más adelante Se suscribió Se suscribió Kenly Sosa Muchas gracias Kenly Sosa Kenly Ahora ya me perdí ¿Qué tengo que hacer? Agarra el chip que sale De la mano de ese man Ya Ya lo tengo en azul O no lo he hecho No, sí Estoy en azul Personal en general Regresate a la recepción Ah, sí, es cierto Voy a dejar cosas Al baúl Ok Ya puedes pasar Por la entrada De la recepción Ahora sí Es cierto Es cierto He visto a un lindo gatito Dr. Lee Dr. Lee Your presence Is urgently requested By chief In the east area Leれる Leれる Aperta Del O Lo軸 Lo軸